Yo sí puse, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a... Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal. Déjalo así, imagínate. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada. Zurda conducta. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Instagram, arroba, que más alino, se está acá. Este programa todo el mundo lo está viendo, porque... Se está esperando. Nada más y nada menos que el señor Cabeza de Mango se hizo tendencia en tres oportunidades. Tiene tres tendencias el señor Cabeza de Mango. Eso no lo logró ni Pepsi Music. Miren al señor Cabeza de Mango. Un mango rebelde, que no se deja sembrar. Ah, Manu, ¿tú estás en contra de qué? ¿La agricultura urbana o qué? En la lucha siempre, Manu. En la lucha siempre, señores. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Si Ramos Alú tiene una frase que dice, no me vas a provocar, no me vas a provocar, traqui, traqui. La frase del Cabeza de Mango es, no me vas a sembrar, no me vas a sembrar. Traqui, 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 traqui. Miren, empezamos nosotros con zurda conducta. La etiqueta es, mango somos todos. Mango somos todos, ZK. Mango somos todos, ZK. Tenemos cuatro noticias en la noche de hoy. Faltó la ZK, muchachos, por favor, traten de colocarla. Cuatro noticias rapiditas. Continúa represión de fuerzas policiales ecuatorianas contra manifestación en Quito. No crean que nos hemos olvidado de Ecuador. Ecuador sigue en rebeldía permanente. Ecuador sigue resistiendo. Por ahí hay una foto de una indígena con un tapabocas, que es la foto icónica, que así como existieron las fotos en la Segunda Guerra Mundial de los rusos, de los soviéticos, esa es la foto de Latinoamérica. Ahí está plasmado la rebeldía y la resistencia. Vamos con la siguiente noticia, señor. Una indígena en el frente de guerra. Una indígena con el montón de gas lacrimógeno. De gas lacrimógeno. Protesta en Ecuador ascienden a cinco muertos, 999 detenidos y 554 heridos. Ese es el traicionero, el pelafustán del señor Lenín Moreno. Bueno, vamos con la siguiente noticia, señor director. Y es que Diego Cadena, el abogado de Uribe, el que se denominaba Abogánster, acaba de huir de Colombia porque el señor Álvaro Uribe no lo salvó. Él decía que quería matar a Daniel Coronel, que quería asesinar a un periodista, que compraba a la gente, a los testigos, etcétera, etcétera. Bueno, se fue del país. Hoy hicieron un atentado en contra de la sede de la Unión Patriótica en Colombia y del Partido Comunista por allá, por Teusaquillo. Yo me acuerdo que me la pasaba en esa sede hace muchos años. Miren. Esa es la que está en Bogotá. Esa es la que está en Bogotá, donde tú estuviste hace poco. Yo estuve una vez ahí. El señor Cabeza de Mango. Miren. Entretamos a Andrés París. Andrés París. No te digo el apellido de él porque después empiezan a hacer infidencias extrañas. Andrés París Carvajalino. Pero no es familia mía. ¿Y si fuera familia de Uribe? No hay ningún problema. No hay ningún problema, hermano. O sea, somos familia los de suertaconducta. Miren, yo voy a hacer unas precisiones pequeñas. Primero, quiero solidarizarme con el señor Cabeza de Mango por lo que pasó el día de hoy. Lo que pasó el día de hoy es una cosa que tenemos que rechazar, es una cosa en donde tenemos que protestar, etcétera, etcétera. Hemos hablado con diversos factores en el ámbito de la policía, el compañero Estrada, estuvimos conversando con él, con el compañero Miguel Domínguez, que son panas de esta casa, etcétera, etcétera. Se están tomando las determinaciones y las responsabilidades individuales en el caso del señor Cabeza de Mango. Nosotros le hemos venido diciendo, aquí se está haciendo un esfuerzo inconmesurable para acabar con las prácticas de esas mismas policías que allanaban la Casa de María en los años 80, 90, ¿verdad? Que era la policía que regentaba, bueno, la gente que se fue en Miami, ¿cómo se llamaba el cubano este? Que mandaba aquí más... Posada Carriles. Posada Carriles, que mandaba aquí, que mandaba a torturar, etcétera, etcétera. Esas prácticas policiales nosotros las hemos acabado con conciencia, con pedagogía. Y lo que le pasó a Cabeza de Mango hoy, imagínense si no fuese Cabeza de Mango. O que fuese un mortal cualquiera. Y nosotros lo hemos dicho, nosotros hemos sido muy críticos en zurda conducta. Para nadie es un secreto. Ojo, la solidaridad ha estado establecida por todo el mundo. A nosotros nos ha llamado todo el mundo, ¿verdad? Pero lo que pasó hoy, yo lo voy a decir, así como existen responsabilidades individuales y esos muchachos los van a investigar, yo lo voy a decir a título personal de zurda conducta. A mí esto no me parece raro. No me parece normal. Esto no fue un procedimiento cualquiera. Esto fue mandado. No me vengan con el cuento de que, ¡ay sí! ¡Ay qué normal! O sea, llamé, radié, etcétera, etcétera. Y yo sé lo que están escribiendo todos ustedes en los grupos de policía. Estoy claro. Me están mandando las capturas de todos ustedes. Para que sean serios. Y yo sé que la Policía Nacional Bolivariana no va a convertir esto en una actitud consuetudinaria normal. Porque obviamente nosotros sí hemos estado al pie de la batalla cuando a ustedes les lanzan puputots. Cuando les echan tiro, además. Cuando les echan tiro, que han estado ahí, no hay ningún reportero. Ustedes voltean para un lado, compañeros de la Policía Nacional Bolivariana, voltean para un lado, no hay ningún reportero. Por otro lado, no hay ningún reportero. ¿Quiénes están al lado de ustedes? Zurda conducta. Zurda conducta. ¿Verdad? Que se sumó Ugas, o sea, estamos ya zurda conducta. Que está el compañero Ugas, etcétera, etcétera, grabando, etcétera, etcétera. Somos compañeros de batalla, de combate. Y hemos rechazado lo que mucho se ha generado desde la derecha, que es el ataque hacia ustedes. También los compañeros de la Guardia Nacional, Zabarse, todos los compañeros que siempre hemos venido acompañando. Ahora bien, Mango ha hecho una serie de denuncias. ¿Sí o no? Duro, contra el muro. No se ha quedado callado. No me parece normal. Me parece muy extraño todo. Me parece muy extraño desde que radiaron y dijeron, hay que agarrar una camioneta Cherokee con un sujeto de personalidad. Con una personalidad de alta peligrosidad. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y la gente, porque además, si fuese una persona normal, ¿verdad, Mango? Yo quiero también mandarle un saludo a todos los compañeros. La negra se activó rapidísimo. Yo me llegué hasta allá, pregunté algunas cosas. Las compañeras, hermano, hubo un mal procedimiento. Compañeros se le lanzaron encima, agarraron el carro. Está bien, tú vas a revisar el carro. Tú puedes revisar el carro, ¿verdad? Y los compañeros están ahí en unas investigaciones disciplinarias que se tienen que tomar por todas las de la ley. Porque, como decíamos, ¿y si no fuese Cabecemango? ¿Y si Cabecemango no hubiese puesto las manos hacia arriba que hubiese pasado? ¿Y por qué mandaron a dos mujeres? Es la otra pregunta que tengo que hacerme. A un procedimiento de esos vas a mandar a dos mujeres. Y me vas a llamar y me vas a decir por radio sujeto de alta peligrosidad en una Cherokee, etcétera, etcétera. Vas a mandar a dos mujeres. Vamos a ponernos en la jugada de la revolución. Dejemos de estar creando algunos sectores falsos positivos, investigaciones, etcétera, etcétera, que no tienen cabida en una persona como Cabecemango, como Lanera, como Ricardo, etcétera, etcétera, que estamos echándole un camión por esta revolución. Y que precisamente el peo pasa frente a Fiscalía. Y que además nosotros ponemos la cara y va a sonar atorrante y todo, va a sonar atorrante. Hay unos compañeros que nadie los conoce, tienen 10 camionetas, con 10 escoltas, ¿ah? Total. Y ellos no ponen la cara por la revolución, olvídese de eso. Ah, entonces el hijo de María. Ponen solo los negocios. El abogado del pueblo. ¿Ah? El amiguito de todos. El amiguito de todos, cabeza de mango, un mango rebelde que no se deja sembrar. Entonces le pasa esta situación. Mango, no tengo más nada que decir. Me podrán decir insidioso. Yo, este es el último programa mío del año. Aquí queda La Negra, aquí queda Ricardo, etcétera, etcétera. Este es el último programa mío. No ocultaremos nada. Por eso te estás metiendo en peo. Y por eso me estoy metiendo en problemas, porque mañana me voy del país. No, mentira. No, sí me voy del país, pero por unas cuestiones personales. Personales en Turquía, ¿no? No, en Turquía no. En Turquía van muchos a abrir cuentas nuevas. Pero, de verdad, yo se los digo. Hermano, la revolución no se tiene que... No se tiene que convertir... En un coñac. En una coñaza permanente. Y en un coñac campañado ahí. Entre camaradas. Entre camaradas. No tengo más nada que decir. ¿Qué dice usted, señora Negra? Bueno, buenas noches. Bienvenido a Azurda Conjunta. Mi ángel de la guarda. Vamos a... De todo. Compañera de batallas, hermana de lucha, de hospitales y comisaría. Para que les quede claro a mucha gente. No, es verdad, y lo digo con mucho orgullo porque Mango, bueno... Mango es parte de mi familia. Reconocido incluso como el tío Mango por parte de mi hijo. Y esas son cosas que se aprecian. Lo de hoy, bueno, Pedro creo que hizo un resumen excelente de la situación. Yo quiero seguir confiando plenamente en las instituciones de la República. Voy a confiar ciega y plenamente en los compañeros de la Policía Nacional Bolivariana. En lo que es el ICAP. Que es la parte de coordinación de actuaciones policial. En el Ministerio Público. Que bueno, que no solamente es un tema de solidaridad con el compañero Mango. Sino que es un trabajo que se hace en materia de derechos fundamentales en cualquier ciudadano. Y yo creo que más allá de cualquier tema político. Aquí hay que hacer, crear un precedente muchachos. Que cualquier ciudadano venezolano. Con nombre, sin nombre. Con cargo o sin cargo. Cuando sea víctima de cualquier tipo de atropello. De parte de organismos de seguridad del Estado. Cuando se exageren en el uso de sus funciones. Que tengan la plena confianza de que van a denunciar. Y que su denuncia será escuchada. Y estos tipos serán juzgados. Porque ya van a empezar por allí, ¿no? O la gente de la derecha. Bueno, que no sé qué. O sea, no es lo mismo estar transitando por una avenida de Caracas y que te paren. Y te quieran pedir palos frescos. Y que te quieran martillar porque la vaina está jodida. Otra cosa es que tú vengas y tranques una autopista. Y vengas a quemar personas. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que lo agarran con una harina y parece que estuviesen en un delito. Y le quitan los alimentos. Y aquí hay que recordar incluso a los compañeros de la derecha que quieren hacer seco de cosas que no tienen que ver. Aquí hay funcionarios que están detenidos por irregularidades cometidas en los hechos de violencia que ustedes montaron en el 2014-2017. Eso no es un secreto para nadie. Tenemos guardias nacionales detenidos. Tenemos policías nacionales y policías municipales regionales detenidos cumpliendo delitos por haber hecho mal uso del uniforme. Pero lo que pasó hoy, claro que va a traer consecuencias. Consecuencias políticas, consecuencias de conciencia. Y sobre todo, consecuencias jurídicas. Porque estos señores y estas señoras, porque tampoco nos vamos a cuidar nosotras las mujeres, porque somos mujeres, entonces ahora vamos a ser las víctimas permanentes. No, hermanos y hermanas de la policía. Ustedes tienen que asumir responsablemente, individualmente, todas las acciones que cometieron hoy. Porque no van a embarrar el trabajo que se ha venido haciendo con el tema de la Policía Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad del Estado. Buenas noches, señor Mango. Mi cariño, mi amor y mi respeto para usted y solidaridad siempre. Buenas noches, ya Francis Colina, Pedro Carvajalino, Ricardo González y mi hermano Walter Martínez, que se encuentra por acá en este momento. Solidaridad. Solidaridad, hermano Walter, por acá. Y... Se me aguanta a los ojos. Mira que tú eres muy sentimental. Tú eres como Lula. Porque... Esos funcionarios... Son de mi clase, ¿vale? Son pueblos como nosotros. Son pueblos. Los funcionarios policiales no vienen de la luna. No son burgueses, no son los hijos de los ricos. No vienen de la élite. No vienen de la élite. Son de mi clase social. Son los muchachos que salieron del barrio. Son los muchachos que no tuvieron otra oportunidad y se metieron a policía. Es uno de los sectores más golpeados en la sociedad. La policía. Golpeados, señalados por todo el mundo. El policía es del barrio. El policía es pueblo. Yo no voy a juzgar a la policía por un exceso que cometieron un grupo de funcionarios. Porque existe una policía humanista con algunas desviaciones que estamos combatiendo. Con algunas desviaciones que estamos señalando. Que hemos venido haciendo señalamientos profundos. Un proceso de más de 40 años no lo vamos a cambiar de un día para otro, señores. Dentro de las policías en Venezuela. No nada más la PNB. El CICPC. El mismo SEBIN. Los diferentes organismos. Existen desviaciones. Señores, ¿qué más desviaciones? Que los grupos que han estado implicados en las operaciones de golpe de Estado. Es funcionarios policiales. Y funcionarios activos. ¿Qué más señalamiento que ese? Lo que sucedió hoy. Se lo venimos diciendo. Estoy convencido. Convencido. Y voy a seguir denunciando lo que tenga que denunciar. Y vamos a seguir denunciando lo que tengamos que denunciar. Porque este escenario. Venezolanos de televisión. Esto que ustedes están viendo acá. Estos técnicos que ustedes están viendo aquí. Estos no son de la luna. Estos tienen problemas de transporte. Estos tienen problemas de sueldo. Estos tienen problemas que están jodidos también. Y aquí están. ¿Le vamos a tirarlos a la misma gente nuestra? Pues no. Señores. Se trata de un problema. Que tiene que ver. Con una realidad en el país. Se trata de un problema. De una lucha. En la que hemos venido dando durante muchos años. Este que estamos hablando con ustedes acá. Conoció la prisión política. La persecución. La tortura. La DICI. La Dirección de Inteligencia Militar. La Policía Metropolitana. Nadie me va a echar cuento. Los que andan allí hablando de las redes sociales. Que bueno. Que me pagaron. Con el mismo cardón. Que le pagaron a ellos. Pues no. Déjenme decirles que no es así. Recibe tu dosis de patria. Porque muchos. En carabota digital. Muchos de esos que dijeron. Que dicen. Recibe tu dosis de patria. Fueron los mismos. Que en 1989. Ocasionaron 5 mil muertos. En este país. Este que ustedes están viendo aquí. Siendo estudiante. Iba a ser juzgado. Por un tribunal. Y lo iban a llevar. Como preso común. A las colonias móviles del Dorado. La famosa. Ley de vagos y maleantes. Este que ustedes ven aquí. Siendo estudiante. Le iban a aplicarlo. Y lo vistieron de anaranjado. Le iban a montar un avión. Y lo iban a llevar para las colonias móviles. Del Dorado. Por decidirnos a insurgir. A ser rebeldes. ¿Quiénes nos denuncian? A nosotros. ¿Quiénes hablan de derechos humanos? Antonio Ledesma. Y todo el grupo que anda por allí. Hablando. María Corina Machado. Hablan de derechos humanos. ¿Con qué moral? Si fueron los que hicieron. La gran masacre en este país. Lo que sucedió. Con la policía nacional. Bolivariana. En el día de hoy. Fue con un grupo. Lo fue con toda la policía. Porque he visto caer policías. Aquí mismo. Afuera venezolana de televisión. Aquí mataron a uno. Allá abajo mataron a un capitán de la guardia. ¿Y de dónde le disparaban de estos edificios? Y los derechos humanos de esos policías. ¿Quién habla? ¿Quién habla de los derechos humanos de los guardias nacionales? ¿Quién habla de los derechos humanos de la policía? ¿Quién habla de los derechos humanos? ¿Quién habla de los derechos humanos? De los que fueron quemados. De los que fueron asesinados. ¿Quién habla de esos derechos humanos? Nosotros. Entonces, ¿es el policía mi enemigo? El policía no es mi enemigo. El policía está en una situación que ha sido señalado toda la vida. Un llamado. Una observación. Lo que sucedió hoy con mi persona, que soy un personaje público, como dicen por ahí, es verdad. Pero miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Ojo. También conozco de casos que no son personajes públicos, que han hecho denuncias y los han sembrado. Y los han sembrado. Y lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando. Hay desviaciones, hay irregularidades y tocaba hablar y toca hablar. Y por eso fue que vino el programa hoy. Porque él no viene a los viernes. Porque nosotros nos mantenemos firmes con una posición revolucionaria, una posición crítica. Una posición que es la que este pueblo ha asumido. El proyecto que ha asumido este pueblo. No lo vengan con el cuento, que no van a querer poner en la derecha. Como lo han intentado los sectores de la derecha, que no han intentado poner a pelear con la gente. Pero también unos que se visten de rojo. Y nos quieren poner en la derecha. No me van a poder poner en la derecha, señores. La trampita que montaron hoy, le salió muy mal. El escenario que montaron hoy, le salió muy mal. El escenario que montaron estos señores, que montaron para crear esta situación, le salió muy mal. Gracias a todo el pueblo que estaba allí en los alrededores del Parque Carabobo. Que grabó, que montó los videos de las redes sociales. Eso es lo que tenemos que hacer, denunciar. Tal vez, tal vez, el procedimiento jurídico va a tardar. Va a tardar bastante, porque hay una investigación, hay videos, la gente grabó. Pero está el señalamiento del pueblo, está el señalamiento de la justicia social, está el señalamiento de las comunidades. La gente grabó y publicó la denuncia. Y eso es lo que debemos hacer todos. Publicar las denuncias sin miedo a algunos, señores. Tenemos que seguir denunciando. Esa es nuestra arma, esa es nuestra defensa. Desde aquí, desde sur la conducta, el llamado a la solidaridad. Y basta de seguir creando intrigas y manipulaciones. Impulaciones quieren dar un golpe político en contra de nuestras personas, dando como que un golpe fulminante. Mandaron unas funcionarias. ¿Para qué? Para decir que es violencia de género. ¿Quién defiende a alguien que golpea a una mujer? Nadie. ¿Quién defiende a un violador? Nadie. ¿Quién defiende a un asesino? ¿Quién defiende a un traficante de drogas? Eso es lo que quieren hacer. O sea, enterrar políticamente a uno. ¿Enterrarlos políticamente? Señores, para empezar, no quiero ser candidato, por si acaso. No quiero ser candidato. ¿Ves? Quiero seguir en las calles echándole bolas. Quiero seguir en sur la conducta echándole bolas. Quiero seguir en las redes sociales echándole bolas. Denunciando y publicando. Las cosas huelen también las cosas que hace el pueblo. Las cosas interesantes, lo cultural, lo deportivo, como se ha venido haciendo desde la otra TV. Desde el movimiento popular. Cuando hemos hecho una denuncia con los campesinos, con las organizaciones sociales. Cuando también mostramos esa parte positiva de esta revolución. Señores que están infiltrados en este proceso. Vamos a seguir luchando. Porque allá atrás quedaron bastantes compañeros sembrados. Porque allá atrás quedaron bastantes compañeros detenidos. Porque aquí mucha gente se sacrificó y se jodió por este proceso. Para que vengan unos oportunistas a querernos a joder. Y para que vengan unos que están aliados con la vieja burguesía, que son la nueva burguesía. Y los quieran joder. Señores, buena noche. Se ha comenzado Zurda Conducta, señor Ricardo González. Buenas noches. Tengan todas y todos bienvenidos a Zurda Conducta. Bueno, bienvenidos. Nos empezamos hace media hora. Más que nos somos todos en ZK. No, y querían hacer fiesta, Mango. Allí, no. Que sí, que estaba armado. Sí, Mango, estaba armado. Tenía su cámara. Armado de Mango. Tenía su cámara ahí. Tenía. Tú lo has dicho. Tenía su cámara. Esa es la palabra. Tenía su teléfono. Tenía. Tenía. Tenía su chaleco antibalas. Tenía su chaleco antibalas. Tenía su chaleco antibalas. Porque nosotros, si se prende un pedo, salimos a grabar. Así como todos los reporteros. Como todos los reporteros en cualquier país del mundo que tiene su equipo de seguridad para una situación de riesgo, antimotín, con lo que sea. Que sí estaba cargado. Porque te andaban por ahí diciendo. Ah, se tenía droga en el carro. Estaba cargado. Tenía el mercado, no. Pero tú no has visto que las redes sociales, algunos, los que llaman influencers en redes sociales, ninguno dice, no, que fue una violación de derechos humanos. No. Claro, no, no. Estaba cargado. No se lo registró por la policía. Es que la idea es el linchamiento en las redes sociales. No, pero sí estaba cargado. Tú tenías un mercado. Un mercado, sí. Estaba cargado. Tenía como 20 kilos ahí de verdura y de fruto. Como 5 kilos. No sé cuánto habrá comprado. Un sancocho de patria que vamos a hacer mañana. Pero lo cierto es que hay varias cosas, ¿no? Hay que destacar. Pero la principal es el apoyo popular a Osvaldo, el apoyo popular al trabajo que ha venido haciendo, que ha hecho el equipo su reconducta. Enseguida casi 100 personas se acercaron allí al sitio, comenzaron a brindar respaldo. Y yo creo que ni siquiera Guaidó tiene esa vaina, chamba. Y esa es la rechera que tiene. Por eso están incendidos hoy. Por eso es porque tienen roto que no pegan un golpe. Porque el Guaidó después de robarse toda la plata. ¡Claro! Y tal vez se pasea libremente por las cargas del país. Pero no tienen 100 personas que te metas en un pedo y enseguida la gente salga a decir, hermano, eso es imposible. O sea, ese tipo está moralmente rodeado. Y esa es la rechera. Lo que no pueden hacer en la vida real, que es destruir la imagen pública de Osvaldo o de cualquier comunicador de la revolución. Porque intentaron hacerlo incluso con el compañero Robert Serra, ¿no? Lo que no pueden hacer en realidad eso se lo montan en las redes. Menos mal que nuestra gente no es idiota. Menos mal que el chavismo se ha venido formando en los medios de comunicación. Y que la segunda cosa que quiero destacar, la reacción de la gente en grabar de inmediato lo que estaba ocurriendo para defender la verdad, para defender la realidad. Y que no pudieran de repente dos o tres funcionarios que con una acción individual, arbitraria, que me parece muy extraño, insisto, que haya pasado frente de la fiscalía. La gente ahí enseguida grabó y demostró lo que estaba pasando. Y bueno, podemos tener el señor Cabeza de Mano aquí sentado. Porque efectivamente, si de repente Osvaldo toma otra reacción, de repente con la actitud que tenían los funcionarios, tendríamos otro desenlace, ¿no? Pero bueno, quiero felicitar a la gente que estuvo hoy acompañando a Osvaldo. Muchísimo apoyo de parte de todo el mundo. Mango, han llamado de todas partes del mundo, de toda Sudamérica. Gente de Ecuador que está metido en los frentes de lucha popular en este momento. Se comunicaron con el equipo de su reconducta. Y bueno, nada más para que vean hasta dónde llegan los tentáculos de este equipo. Buenas noches. Mira, por ahí anda Javier Alamadrid hizo una parodia de tu video. Y que no me siembre, no me siembre yuca, no me siembre la yuca. Los que empezaron con el tema es que se siembra solo ustedes, los de Carauta Digital. Ustedes habían de ocuparse de la ola de despidos que les tienen ahí. Y como los han corrido, no les quieren pagar. Claro, ¿te creen que no saben lo saben? Mira, solidaridad con Carauta Digital. Votaron a seis trabajadores de Carauta Digital. Esta semana. Esta semana. Deberíamos montar zurda conducta en la red. Mira, lo otro que también lo voy a decir es que ellos, ese es el problema, cuando sus deseos se convierten en sus mejores pesadillas. Mira, ellos querían votar a Nicolás Maduro y el que están votando es al pelmazo de Lenín Moreno. Por lo van a sacar a patadas de Ecuador, ¿verdad? Querían meter preso a Nicolás Maduro y Álvaro Uribe Vélez te apunta al caramelo. Allá, por indagatoria, por soborno, etcétera, etcétera. Y querían que a mango lo sembraran, ¿verdad? Y el único que está sembrado se llama José Rafael Guzmán. Total. Y nadie se lo va a devolver. Y nadie se lo va a devolver. ¿Por qué no han soltado a Rafael Guzmán? Y por droga. Y por droga. Por ahí va a salir en la red diciendo, ah, era mentira. No, no era mentira. Pelmazo. Te agarraron. En Texas. Te caíste con los kilos. Te caíste tus hijos, José Rafael Guzmán, amiguito de todos esos influencers. Con los kilos. Con el casi kilo. Vamos con lo que tenemos la etiqueta. Mango somos todos en Zetaka. Mango somos todos en Zetaka. Pero vamos con lo que nos compete a nosotros como surda conducta, que es la solidaridad plena con el pueblo de Ecuador. De Ecuador. Así que lo que está pasando es horrible en Ecuador. Vamos al video. El primer video de la noche. Y ya venimos. Ecuador. Un país ingobernable. Antes de la última década, vimos despilar 11 presidentes en apenas 10 años. Se destituían presidentes porque, entre comillas, estaban locos, como en el caso de Abdalá Bucarán. Porque no tiene estabilidad emocional. 44 diputados que se convirtieron en psicólogos lo destituyeron. Mariana Larcón Rivera. Los partidos políticos tradicionales votaban presidentes para poner a sus aliados políticos. Diciendo a la Bucarán, no perdonamos el engaño, la traición, la incapacidad y el saqueo de la república. Este mandato popular lo tiene que cumplir el Congreso Nacional. Las crisis internas se superaban con golpes de Estado. Nunca hubo otra salida. Pero Montecristi sabiamente señaló el camino. En caso de grave conmoción interna, como la de hoy, hay una clara salida constitucional. Adelanto de elecciones. El artículo 130 de la Constitución es extremadamente claro. La Asamblea Nacional del Ecuador podrá destituir a la presidenta o presidente de la república en los siguientes casos. Por grave crisis política y conmoción interna. Y a su vez, el presidente podrá hacer lo mismo con la asamblea. Artículo 148. La presidenta o presidente de la república podrá disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Es evidente que en Ecuador hay una grave crisis política y conmoción interna. Y la salida ahora es constitucional, democrática y pacífica. La misma constitución ofrece la salida. Ya lo hizo España. El presidente de ese país adelantó las elecciones. ¿Acaso hay alguna duda? Bueno, ahí hay un escenario. Vamos con el siguiente video que hizo el señor Crimson, el mejor amigo de los policías de Morojo. Pobre santo Crimson. Vamos al video y ya regresamos con más. Cuando empezaron a desalojarnos del territorio comunitario. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. ¡Tarado! Para quienes estaban recibiendo el gas lacrimógeno porque tiran a matar realmente y estas son las consecuencias. Bienvenidos al estadio del Aucas, luchadores de la paz y de la vida. Ni se quiere amar los pantalones duros para manejar. El pueblo ecuatoriano indígena tiene que pensar, mudo, ignorante, ¡tarado! Querido Rafael. Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado. Pero qué importante y qué necesario hacerlo cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. Y aunque parece difícil escuchar, y en la mitad de todo este ruido, te pido que escuches. Porque este mensaje es para ti. ¡Cállate! ¡Ya me pegaste! ¡Ya me pegaste! ¡Ya me abrieron la cabeza! ¡Maricón! ¡Abra, maricón! ¡Oye, un besito! ¡Ya me pegaste! ¡Ya me abrieron la cabeza! 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 Para ti, aquel que cuida y ampara a su familia, a su barrio y a su gente. Frente a todo, ante todo y por sobre todo. Para ti que no solo necesitas, sino también quieres regresar a clases a estudiar. Y por supuesto para ti, que sabes que esta lucha solo se gana trabajando. Duras e implacables sentencias para aquellos que crean que la deslealtad puede ser un camino. Valientes ecuatorianos y ecuatorianas, con el coraje suficiente para establecer un presidente. Nuestra paz. ¡No es divertido esto! ¡No es divertido esto! ¡No es pueblo! ¡No le das! ¡No lo mates! ¡No, pueblo! ¡Tú le pegaste! Tu paz no se secuestra, ni se negocia jamás. ¡Qué fácil es hablar de paz cuando todo está calmado! Pero qué importante y necesario hacerlo, cuando sentimos que nos la quieren arrebatar. ¡Y hay un muerto, Dios mío! ¡Hay un muerto de mi pueblo, hijos de puta! ¡Chapas, hijos de puta! El gobierno de todos. ¿Será que la parranda de palos del gobierno para todos? Yo creo que deberían descavarle el tema de Ecuador. ¿Cuántos días tiene el conflicto en Ecuador? Ya, una semana ya. Una semana y dos días. Y no ha bajado la intensidad del conflicto. Al contrario, a tu vida. También se suma gente, se está incorporando más gente. Están llegando las comunidades indígenas más lejanas a Quito. ¿Qué estamos esperando de los organismos internacionales en materia de derechos humanos y los adalivos de la democracia, que tienen más de un año bien fastidiosos y bien cascorros metidos con el tema de Venezuela? ¿Por qué no voltean allá? ¿Qué están viendo en la clasificación? ¿La eliminatoria del mundial? ¿Los amistosos del mundial? ¿Los amistosos del mundial? No, me imagino, ¿no? Me imagino. Entonces, señor Redin, yo, por lo general diría, pongan sus barbas en remojo, no va a poder lavar más nervoso, sino engrase bien el motor de la silla, porque yo creo que, mire, como Mario Caro, usted va a salir por ahí por esas pistas dando tumbazo. Vamos al otro video a propósito de que Barquisimeto, que de la familia de Mango, es la capital de Bélgica. Vamos al video, ya regresamos con base. Rafael Correa no se encuentra en otro país, sino en Venezuela. Él se encuentra articulando desde el pasado sábado en la ciudad de Barquisimeto. Se ha movido a diferentes ciudades en el territorio venezolano con la anuencia de Nicolás Maduro. Rafael Correa, expresidente de ese país, desde Venezuela, está organizando todas estas manifestaciones de saboteo. Sabemos que Ecuador no está, estuvo en Venezuela, tenemos precisión de eso y estamos tratando de activar mecanismos de información que nos permita dar el paradero exacto. Usted ahora está en Bélgica y ¿qué tiene para decir frente a estas acusaciones? Nadie le hace caso, o sea, realmente creemos que ya está enajenado, se dice tanta tontería que nadie le hace caso. Hoy, desde Bruselas, en Bélgica, donde reside, este martes, el dirigente de izquierda había llamado al presidente Lenín Moreno a renunciar a su cargo y a convocar elecciones anticipadas ante la crisis que vive Ecuador. Dicen que supuestamente Rafael Correa venía en el carro de cabeza de mango, por eso, por eso... Por eso lo agarraron. No, por eso es que sale ahí ahorita, no sé cómo se llama el sujeto este que entrevistó Sergio Noveli, ¿no? Que se han lanzado además varios strikes. Por cierto, hoy salió un rumor por ahí en las redes sociales de un video horrible que no voy a hacer mención, pero que todo el mundo sabe de qué se está hablando. Tenemos otro video en la noche de hoy porque Pedro me dijo, vamos a darle rápido. ¿Cuál es el siguiente video, Pedro? El video ya regresó. ¿Cómo dice? Vamos a darle rápido. No, no, no. ¡Habla, vale! No, porque tú tal vez se te quieras. No, habla, vale. ¿Quieres hablar? Habla, pues. Habla, ¿no? No, yo quiero hablar del video. Ok, vamos al video. Yo quiero hablar del video ese, desgraciado. No tiene nada que hablar. Está como Guaidó que no dice nada. Sí, vamos a darle el video. Que reciba después el video nuevamente a Ricardo. Recibelo Ricardo. Dale, vamos al video y a regresar. Te queremos, lo habito mucho. Eso es lo que me iban a hacer. Plaza San Francisco, señores. Quito. Pleno centro histórico. Eso. Y pasa. Eso es lo que tenemos. Paz, paz y paz. Miren, me viene acá, es la bomba, miren. Mira. Humo del bueno. Humo del bueno. Bueno, esto ocurre en Ecuador, ¿no? El único país, bueno, no el único. El único país en el que la policía y el Estado no puede hacer uso de la fuerza pública para contener manifestaciones violentas. En este caso de Venezuela, actos terroristas como el caso de la Guarimba. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, o sea, está permitido, no el tema del gas lacrimógeno. Por ejemplo, Ecuador lanzar tres chamos de un puente. Hoy creo que falleció el segundo de estos jóvenes por contusiones, por el impacto, obviamente, contra el suelo. Eso sí está permitido. Eso no lo ve el señor Luis Almagro, eso no lo ve absolutamente nadie. Los estúpidos del TIAR no se dan cuenta de lo que está haciendo Ecuador, que además están aprovechando de asesinar dirigentes sociales. Lo de Colombia, la persecución sobre los dirigentes sociales, el asesinato de líderes campesinos, el asesinato incluso de candidatos a alcaldía. Ese tipo de cosas está permitido también en Colombia, en esa forma de hacer política. Qué indignante, qué indignante, y lo más importante de todo esto, ¿no? Véanse en el ejemplo y en el espejo de Mauricio Macri. La peor popularidad de cualquier presidente de América Latina. Y estamos a solo semanas de las elecciones para que salga patadas del Palacio de la Casa Rosada. Vamos a ver qué van a hacer cuando de verdad la justicia argentina comience a investigar que han hecho con todos los reales el Fondo Monetario. Y no vayan a decir que no es que la izquierda los está judicializando. Judicializar fue lo que le hicieron a la izquierda. Lo que le hicieron a Cristina Fernández, lo que le están haciendo a Correa, lo que le hicieron a Jorge Glass, lo que le hicieron al compañero Patiño, lo que le hicieron a Lula. Y lo que le querían hacer a Mando. Y lo que le querían hacer a Mando. Crearon un expediente, ¿verdad? Para que no sigan a denunciar el tema de la izquierda. La única forma en la que pueden derrotar a la izquierda es a través de mentiras fundamentadas en algunos elementos jurídicos. Y después, bueno, lanzar los medios de comunicación como les dé la gana. Por cierto, mientras estaban lanzando, sí, mientras estaban lanzando a los jóvenes. Sigue diciendo que te van a dar una raparapán de palo en el aeropuerto del Poco Escuario. Mientras ocurrían cosas como lanzar a los jóvenes del puente, por ejemplo, ahí estaban pasando comiquitas en la televisión igual que aquí el 11 de abril. Es la misma técnica, es la misma estupidez. Es la misma estrategia. Matar a la gente en la calle y tirarle comiquitas por televisión. Van a tener un mal resultado. Ocho días de protesta y se sigue sumando gente. Y los indígenas que están allí van a ir a la gente que dice que si están infiltrados, que si no, pero no por venezolanos, que están infiltrados por la CIA. O sea, yo respeto las diferencias, las condiciones internas de cada movilización. Pero lo cierto es que no quieren a Lenín Moreno. ¿Quién va a querer a ese sátrapa, a ese traicionero? En el caso de Lenín Moreno, que yo creo que los gringos se están juzgando como que esa parte de orgullo, como que no, no vamos a dejar que saquen a Lenín Moreno, pero ya la protesta social es tan fuerte que los tiempos están diciendo, vamos a pensar quién vamos, ahorita en este momento, el trabastidor en Ecuador, están pensando, ¿a quién va a suceder? ¿A quién van a poner? ¿A quién ponemos después de Lenín Moreno? Y ya Correa dijo, ya Correa dijo, vamos a que suba Correa. Ya Correa dijo, yo no voy a ser candidato, si quieren no soy candidato a presidente, pero voy de vicepresidente. Exacto. Porque mira esto. Está bien. Hay una anécdota importante, una anécdota histórica aquí en Venezuela. Cuando se da la insurrección del 4 de febrero, ya el modelo estaba acabado. Vino el estallido del 1989, fue la primera alarma que le hacen al Fondo Monetario Internacional y los gringos empiezan a revisar sus análisis sociales. Viene el estallido del 4 de febrero del 1992 y ya la vainería es sostenible. ¿Qué hizo la burguesía? La burguesía agarró, negociaron, que es donde aparece Ramos Ayú y Escobar Salón. O sea, ellos tienen que defender sus intereses, ellos tienen que defender sus empresas y dijeron, no, ya va. ¿A quién sacrificaron? Sacrificaron a Carlos Andrés Pérez. Y apareció el chiripero. Le ponen a Ramón J. Velázquez, que le iba a dar un golpe de Estado. Rámez Muñoz León, que era ministro de la Defensa de la Armada, le iba a dar un golpe de Estado. Claro, ponen a Ramón J. Velázquez, Ramón J. Velázquez viene, Rafael Caldera. Rafael Caldera cree el chiripero, que es una coalición de partidos. Inclusive algunos partidos de izquierda entraron allí. Y, o sea, era un proyecto supuestamente de salvación nacional. En ese proyecto de salvación nacional era para aplacar la insurrección popular que ya venía desde el año 1986, 87, 88, 89, los años 80. Y viene el 4 de febrero de 1992. En esa negociación la burguesía agarra y monta todo ese aparataje y crea unos candidatos. ¿Qué hizo Caldera? Caldera mandó todo su gobierno con las garantías suspendidas porque le iba a dar un golpe de Estado. ¿Qué hace Caldera? Caldera libera a los insurrectos del 4 de febrero para bajar las aguas supuestamente. Exactamente, porque ya era una insurrección, era inevitable la insurrección. La burguesía criolla intenta negociar con Chávez a través de Luis Miquelena y esa burguesía criolla monta toda la parafernalia alrededor de Chávez creyendo que lo iban a comprar. Estaban Napoleón Bravo, Ángel Azago, Meo, Kiko Batista, todo este grupo, todo este grupo de sinvergüenza. De hecho, cuando Chávez gana la presidencia, el acto lo hacen en el Ateneo. ¿No recuerdas? Claro. Que fue el Ateneo y estaba acá en Marrán, la montada. Porque yo decía, a este Samo lo controlamos nosotros. Exactamente, yo pensaba que lo controlaban, que iba a ser una izquierda light, socialdemócrata, parecido a la tercera vía, modelo francés, y resulta que se consiguieron con un carajo bien rebelde que venía de Varinas, que le dijo, ah bueno, que sí, ¿sabes qué? Se me lavan ese palpón, compadre, aquí va a mandar el pueblo. Y entraron los campesinos, y entraron los agricultores, y entraron los pescadores, y entraron todos a Miraflores. Y fue el pueblo que asumió el poder. Con algunas desviaciones que todavía tenemos, que hay una discusión, hay un gran debate por el modelo, por la construcción de ese modelo, del modelo comunal, o seguimos agotando el capitalismo. ¿Hacia dónde va este modelo? Esa es la gran discusión. La cosa no era llegar, la cosa es mantenerse, y es lo que está sucediendo ahorita, y es el gran debate. Vamos al próximo video, 10 y 50 de la noche, mango, somos todos. Recuerdo, recuento de redes sociales, la etiqueta mango, somos todos, está de primer lugar en tendencia. De segundo lugar en tendencia está Osvaldo Rivero. Luego, la otra tendencia que le sigue es Cabeza de Mango, luego Zurda Conducta, y por aquí el pueblo sacó otra que se llama Numeral. Mango, el pueblo te apoya. Estamos dominando todas las redes sociales. Le dicen a Mango, ¿eh? Eso, claro. Mira, a Talio Zeny García te dedicó un tuit, chaval. Ah, no, vale, qué feo. Pues... Eso es muy pavoso. Vamos al siguiente video. Vamos al video, ya regresamos con más de Zurda Conducta. Vamos al video, ya regresamos con más de Zurda Conducta. 10 y 52 de la noche, eso es lo que está pasando en Ecuador, nos está llegando mucha, mucha, mucha información. El señor Lenín Moreno dice que son las farlas que están allá, después dicen que son los venezolanos. Los colectivos. Que es el colectivo del bigote, el colectivo bigote de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Pero vamos a pasar ahora este video, vamos a meternos también en el tema nacional. Esto fue lo que le pasó a un personaje llamado Luis Chatein, ¿verdad? Que empezó a hacer una especie de crowdfunding, ¿verdad? Martillo. Una especie de martillo loco para que se siguiera haciendo el programa y que entonces la gente, cada suscriptor de su canal de YouTube y de su programa, depositara 10 dólares, 5 dólares. Y la respuesta fue la siguiente. Vamos a ver el video y ya regresamos con más de la Zurda de Chávez. Mango somos todos en ZK. Soy un triste payaso. Quería grabar este video para decirles, primero que en estos días, ayer fue un día muy triste para mí. Me levanté muy, muy triste. ¡Oh, pobrecito! Y me siento profundamente mal por muchísimas razones, la verdad. ¡Ya yo no aguanto ya! ¡Ya yo no aguanto! ¡Ay, que mi dolor! En verdad, me produce una inmensa tristeza, una profunda tristeza, ver la escasa respuesta que he tenido por parte de la gente en ayudarme a seguir alzando la voz por nuestro país, por Venezuela. Payaso interesado. Me siento profundamente decepcionado por la escasa atención que hicieron al llamado a colaborar. Veo que hay colaboraciones para compatriotas muy queridos y yo no la recibo, eso me tiene contra el piso. No intento poner mis asuntos personales por encima del país. De coño, creo que también uno merece un poquito de, bueno, darse el chance de sudar su fiebre. Creo que es lo que estoy diciendo. Hasta pronto. Bueno, eso le pasa a Luis Chatein se burló de tanta gente. Yo estoy llorando. Luis Chatein trataba mal tanto a los muchachos que eran sus guionistas. Manuel Silva, Manuel Silva. El que está preso. José Rafael Guzmán. José Rafael Guzmán. Los otros babiecos que andan por ahí. Además, ¿qué es lo que andan haciendo? Fumando marihuana en Instagram. Y eso es lo que hacen como una especie de acto de rebeldía. ¿Quién es rebelde? El señor Cabeza de Mango que mostró su barriga el día de hoy. Se demordó la barriga. Nada más la barriga mostré. El calzoncillo. Mostré mi ropa interior. Su ropa interior la mostró en redes sociales. Oye, me imagino. Y no se miranó. Este Chatein agarró y le rajun. Hay que recordar que le rajun y la arepa se va. Se va. Entonces se va. Yo imagino que se va. Yo no agarró. Porque un caldero ya no era ese cuento. El cuento era un pato. Claro. Se va. Yo tendrá ahí una foto del Chatein clavada. Le traje una puerta con una media. Porque un caldero. Una vaina habrá hecho. El vudú. Claro, le hizo un vudú ahí a los pobres hombres. Sí, no, y otra cosa. Una ciriaca, una pavada ciriaca. Así como el que se mete con Chávez se seca. El que se toma una foto con Lilian se seca. Otra vez. Por ahí me escribió alguien eso. Mágo, tú te tomaste una foto con Lilian. No. Pero el aeropuerto no. No, no. No fue Pedro. Yo estaba en la grabada. No estaba en la grabada. Pero lo que parece que Pedro no es lo mismo. No fue el robot. No fue consensuada. Y bueno, aparte de nosotros, bueno, luego de eso le echamos unos respectivos baños depurativos. O sea, en un toco. Un ramazo. Con colonia 70. Entonces saben de qué hablo. Saludos a toda la gente de Yaracuy que andan por allá al día. ¿Tú vas mañana a pelear? Mañana se va a ir en Candela. No. Allá está Pacheco. No, mañana se va a ir en Candela para el Ministerio Público con la Fiscal de Derechos Fundamentales con el caso de Mango. ¡Uy! En Candela se va a ir. Mañana hay un acto en solidaridad con el compañero Ilich Ramírez. Mañana a las 3 de la tarde el teatro canta, claro, en el partido comunista. Ilich Ramírez, solidaridad con el camarada, el comandante Carlos. Ilich Ramírez, mañana a las 3 de la tarde el teatro canta, claro, en San Martín. Yo pensé que cuando era así. Mañana hay un acto de solidaridad conmigo mismo. No, no, no. Vamos al video y ya regresamos. Hay gente que ha sido un crowdfunding. Muchachos. Vamos a un crowdfunding. Eso le ha pasado a otro higüey. ¿Qué te cuesta ahora? Vamos a comenzar con la plataforma Patreon también. ¿Ah? Con plataforma de Patreon a pedir ahí crowdfunding con muchachos. Hay que explicarle a la gente que es un crowdfunding. Un martillo. Eso es como una lata de pedir limón, pero digital. Cada vez que se pone... Eso es lo que se llama un martillo digital. Entonces, sería un criptomartillo. Un criptomartillo. No, no, porque no es una criptomartillada digital. Bueno, pero el criptomartillo también existe. No, porque es un criptomartillo. Entonces, ahí la gente del software libre y te van a empezar a... ¿Tú sabes quién eran de arrechos? Leopoldo. ¿Por qué? Porque los calzoncillos de mango eran Leopoldo. ¡Wow! Vamos al video y ya regresamos con más de surda conducta. Se acabó este programa. ¡El sábado no volvamos! Rafael Correa no se encuentra en otro país, sino en Venezuela. Él se encuentra articulando... ¿En este momento de aquí, Venezuela? Está allá en Venezuela, perdón. Sí, él se encuentra articulando desde el pasado sábado en la ciudad de Barquisimeto. Se ha movido a diferentes ciudades en el territorio venezolano con la anuencia de Nicolás Maduro. Rafael Correa, expresidente de ese país, desde Venezuela, está organizando todas estas manifestaciones de saboteo. Sabemos que Ecuador no está. Estuvo en Venezuela. Tenemos precisión de eso y estamos tratando de activar mecanismos de información que nos permitan dar el paradero exacto. Usted ahora está en Bélgica. ¿Y qué tiene para decir frente a estas acusaciones? Nadie le hace caso. O sea, realmente creemos que ya está imaginado. Se dice tanta tontería que nadie le hace caso. Hoy, desde Bruselas, en Bélgica, donde reside, este martes el dirigente de izquierda había llamado al presidente Lenín Moreno a renunciar a su cargo y a convocar elecciones anticipadas ante la crisis que vive Ecuador. Vamos al siguiente video. A las 10 y 58 vamos con el video 8 y Mango somos todos en ZK. Mango somos todos en ZK. Vamos al video y ya regresamos. Fíjense, hay un informante cuyo nombre no voy a revelar, que me dice, mira Patricia, ¿por qué crees tú que hay diputados, la mayoría que entraron a la Asamblea Nacional sin nada, sin patrimonio y ahora están millonarios? Bueno, porque muchos de ellos se han dedicado a extorsionar con los casos de corrupción. Entonces viene, mira fulanito, me llegó esto de un contrato que cobraste y no cumpliste. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos, vamos a arreglarnos, porque si no, entonces voy a tener que investigar, voy a tener que hacer mi trabajo. Entonces ahí viene el arreglo entre el diputado y el contratista corrupto o enchufado. Mucha gente que no lo sabe, hay gente que piensa que la Asamblea Nacional es para ese show que tienen los martes. No, no. Entonces la platica, la han abonado, es tapando la verdadera función de la Asamblea Nacional. Yo tengo rato diciendo que tenemos que hacer un recuento, tipo TVT pero extendido, de cómo arrancó todo este discurso empezando el año, ¿no? El tema de todas las esperanzas montadas no solamente en el tema de la Asamblea Nacional, sino el tema de Juan Guaidó, de bueno, ahora sí ya tengo las pruebas, vamos pa' esa, mañana se tumba, que no sé qué. Yo creo que durante los últimos 20 años de Revolución dicen que todos los días tumban la Revolución este año, fue como que además abrieron la jita. ¿O qué quiere decir? La canción de Laura Guevara. Abrieron la jita. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay que buscar a esa tipa. Muy mala. La que salía de la Revolución. No, 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 no. Bueno, entonces ya hay que mostrárselo todos los días. Señora Patricia, está bien, a veces usted nos da bastante material para este programa y da para 500 programas más, incluyendo el mazo, pero recójase. Recójase, recapacite y tenga prudencia y ponderación. Porque la primera que le picaba la torta a esa gente era usted. Entonces no puede venir ahorita, echase un champú, no lo puede hacer, no se retracte. Siga con sus valores de frente que algún día, dentro de 100 años, lograrán el objetivo. Algún día. Vamos al siguiente video. Son las 11 y 1 de la noche. Ay, se fue tiempo. 11 y 1 de la noche. Ya está acercándose el final de este programa. Vamos al video y ya regresamos. Guaidó se quitó la careta el día de hoy. Ya no es el presidente de la transición, es un candidato más. Es un candidato más como lo fue Arias Cárdenas, como lo fue Manuel Rosales, como lo fue Capriles. No sé quién fue el otro. La verdad es que un candidato más. ¿Cuáles son las cosas buenas que ha hecho Juan Guaidó durante su presidencia interina? De acuerdo a tu criterio. Ninguna. ¿Ninguna buena? Ninguna. No ha hecho absolutamente nada bueno. Guaidó no ha hecho para mí absolutamente nada. Porque ya yo simplemente no puedo seguir diciendo que tengo confianza en Juan Guaidó porque no la tengo. Sin embargo, ha usado la juramentación para no hacer absolutamente nada, sino para seguir recibiendo recursos. Y si no cobras, entonces explícame cómo viajas, cómo pagan los carros blindados, cómo pagan la seguridad. Entonces ya yo no puedo estar con esa hipocresía, pues de decir, no, es que el... Porque para empezar ese tema de los países que lo reconocen, que son como 56, 51, 52, ya entonces ya es que cae en el vacío. Los números caen en el vacío. Y esto ya no tiene que ver con apoyos, porque es que de esos 56 o los originales, que no sé cuántos eran, ya cuántos quedan realmente, realmente. ¿Y por qué algunos se han volteado y han dicho esto como que no era lo que yo creía? Te quería preguntar sobre eso que estábamos hablando. No sé si habrás visto lo que sucedió en la Asamblea Nacional, pero estábamos denunciando que el tercer punto que iba a discutir, que era sobre las elecciones, cambiando ya totalmente el orden del mantra que nos vendieron durante todo este tiempo, que fue el famoso cese, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, ya se habla de ir a unas elecciones libres, supuestamente libres, para de esa manera garantizar el cese. De hecho, vimos además cómo se reincorporaron los diputados, los del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces ahora, bueno, estamos en armonía otra vez. Un diálogo, pero ahora dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional. El gobierno interino de Guaidó, si es que todavía se le puede llamar gobierno interino, porque ya a estas alturas al menos tiene una ilegitimidad por compromiso en cuanto a las acciones que no ha realizado y que ha tenido las herramientas en sus manos, ¿no? Ahora bien, Eduardo, ¿cómo lo está sintiendo el venezolano dentro del país? Mira, la verdad, un gran porcentaje lo siente desde el punto de vista del rechazo. Pero desde mi punto de vista, la gran mayoría está muy desesperanzada, está decepcionada de las acciones de lo que sería Juan Guaidó y, por supuesto, y del mundo, porque aquí internacionalmente se están lucrando a costa de la situación de... El candidato de papel lustrillo, parece un candidato de globo magia, ¿sabes? Se desinfló por completo. Que sí era presidente, que sí se juramentó que los 60 países, después fueron 54, después no eran embajadores que mandaban, eran los amigos de Guaidó, eran representantes personales, entonces ahora son menos de 50 países, pero no quieren decirlo. Ahora ya no es esa usurpación. Es decir, poco a poco el tipo ha ido perdiendo, no nada más la retórica, no nada más la narrativa, no nada más esos elementos discursivos, sino también ha ido perdiendo solidaridad internacional. Y los amigos afuera se han metido en unos semelendos peos. El principal aliado de Estados Unidos está metido, Trump y la camarilla del Partido Republicano está metido en el peo del impeachment. El grupo de Lima tiene el peo de Juan Orlando Hernández con narcotráfico, Lenín Moreno convulsionado con las protestas. En Brasil, Bolsonaro, aparecen unas fotos con unos parapolicías que estaban involucrados en el caso de Mariel Franco, el asesinato de Mariel Franco. Macri iba para afuera. Y usted se pone a contar cada una de las... El señor de Panamá hizo el ridículo en la ONU. Usted se pone a contar cada una de las cosas y Juan Guaidó parece la maldición de la derecha en América Latina. Es decir, parece que Lilian Tintone le hubiese transferido toda su mala energía, ¿verdad? Todo su mantra oscuro allí, su mantra... Su pava siriaca. Claro, vale, horrible. Y el hombre fue contaminando toda esa gente que le prestó apoyo. Vergonzoso. Pero lo más triste de toda esta vaina es que mientras hicieron esto, que uno dice, guau, pero qué estupidez. Ha sido el mayor robo, el mayor robo a la riqueza venezolana, que es a la riqueza del pueblo. Y él decía ahí en estos días en la Asamblea Nacional, porque nosotros tenemos que ver ese tipo de cosas. Tenemos que salir a las calles porque este pueblo necesita soluciones. Estúpido. Pero, ¿cómo vas a solucionar todo el problema de la medicina si el dinero que tenemos de Sid o el dinero que teníamos en los bancos internacionales lo bloquearon porque el imbécil de Julio Borges y el imbécil de Carlos Vecchio pidieron que bloquearan las cuentas de Venezuela? La plata la tiene Donald Trump, la plata la tienen ustedes, o tienen por lo menos la plata del concierto, porque no solventan ustedes el tema de las medicinas, porque no son nada, porque no son gobierno interino nada, porque son unos ladrones, porque quien está sentado en la silla de Miraflores es Nicolás Maduro. Y sí, Nicolás Maduro se está moviendo para resolver todos los peos que tenemos. Yo quisiera saber qué pasaría en Venezuela con todo el bloqueo internacional que ha habido, porque lo que nos han evitado es un periodo especial, nos han evitado vivir la situación que tuvo que vivir Cuba, que tuvo que atravesar Cuba cuando cayó el bloque soviético, y se quedaron solos ante los Estados Unidos. Presidente Nicolás Maduro busca de las mínimas formas de ayudar al pueblo a paliar la crisis. Por ejemplo, o sea, una maravilla, un presidente que agarre y firme con el Fondo Monetario Internacional y reduzca las pensiones, y aumente el tiempo del periodo de trabajo para ser pensionado, y reduzca la nómina pública, y aumente la gasolina, y reduzca el salario, y elimina las prestaciones sociales, lo que está haciendo el limón. Es una maravilla el presidente, hay que defenderlo, porque lo dice el imbécil de Almagro, es un presidente demócrata. Ah, pero un coño que está aquí en Venezuela echándole bola contra el bloqueo, contra la caterva de países estúpidos aquí en América, no los países, los presidentes estúpidos del Grupo de Lima, echándole pierna, y entregándole la riqueza nacional al pueblo, para que no se muera de hambre, y entregándole la riqueza nacional al pueblo para que el pueblo consiga su medicina, eso es un dictador, eso es una decisión que va en contra de los derechos humanos. Lo decía Galeano, ¿no? El extraño dictador Hugo Chávez, el extraño dictador Nicolás Maduro. Yo creo que el mundo necesita más dictadores como este. La cosa sería muy diferente. Pero bueno, veremos lo que pasa en los próximos meses en América Latina. Argentina está por tomar una nueva senda, y hay que ver cómo termina lo de Ecuador, que pinta bastante bien. Vamos al próximo video del señor Franceschi, y ya regresamos con más de zurda conducta. Necesito. A lo que hay que ponerle a la lápida, Daniel, es a esa clase política, que no merece mayor vigencia que la que ya tuvo, y la que le rehabilitó. Eh, porque lo teníamos ya contra la cuerda, estaban liquidados, hasta que inventaron la nueva ilusión Guaidó. Porque es que son como una hierra, vuelve a reproducirse esa vaina, chicos. Porque al fin y al cabo son las ilusiones en que esto no salga barato. Es eso lo que hace que aparezcan los Guaidó, o que aparecieran las ilusiones electorales, que apareciera el filósofo del sur, y después Caprilito, etcétera. Porque son las formas, digamos, ingenuas de comprender la política. Lo más barato del mercado. Vamos rápido al siguiente video. Llegó Franceschi y mandó a parar. Este es el abuelo que todos queremos en la fiesta. El abuelo que usted puede contratar, porque nosotros en zurda conducta acabamos de montar una agencia de festejo. Si usted quiera a las 12 de la noche que aparezca en medio de la oscuridad taciturna, de una fiesta cualquiera, de quinceañero, de matrimonio, de lo que usted quiera, puede contratar a Franceschi para que insulte a su enemigo en la fiesta. Hace triper, también dice por ahí. Hace triper, hace bueno, twerking. Imagínense a Franceschi haciendo twerking, moviendo esas nalgas, esas nalgas blancas. Gelatinosa. Llenas de cara. Bueno, imagínense eso. Eso es lo que va a pasar en la fiesta, en la próxima fiesta. Vamos al día y regresamos con más. Pana, qué asco. ¿Hasta cuándo la manipulación y la mentira, Daniel? Bueno, pero mira, eso de que hay gente buena y hay gente mala, pero es verdad, o sea, tiene razón. De Venezuela se dio gente buena y gente mala. El problema es que ella y su esposo, Juan Guaidó... Su compañero. Su compañero de vida, su pareja, han estado, se han abrazado, más con la gente mala que con la gente buena, porque se abrazaron con Luis Ortega Díaz, que buena no es. Y ella se fue de Venezuela. ¿Con Cristo Fertilera? Por cierto, que Luis Ortega Díaz, según revelamos, no sé si usted hizo la tarea, vio el programa fuera de orden esta semana, Luis Ortega Díaz es una de las testigos claves en el juicio de extradición del pollo Carvajal en España a favor del pollo Carvajal. Bueno, eso era lo que hemos venido diciendo. Es que uno no se explica por qué Luis Ortega... ¿Cuál era el papel de Luis Ortega dentro de la fiscalía? Recoge plata. Aparte de recoger plata. Porque ella estaba, era, fraguando una... Bueno, ella... Luis Ortega viene siendo para Venezuela lo que fue Ecuador, en el caso particular con Lenín Moreno. O sea, ella se estaba infiltrando, ella estaba camaleónica, solo que después se encontraron esas relaciones insustuosas y un montón de cosas que estaban pasando. A lo interno, esa agencia de extorsión que montó ella. Déjense de esas agencias de extorsión. Al final siempre alguien les va a echar paja. Al final todo se sabe en ese caso en particular. Pero lo cierto del caso es que yo no sabía que Luis Ortega, imagínate, la directora, la jefa de la fiscalía con el jefe que duró bastante tiempo en la contrainteligencia militar, defendiendo al pollo Carvajal. Ellos dos ahí, pues mano a mano. Y además, además, Luis Ortega, yo la he visto en reuniones, yo la vi en el Senado de Colombia, o sea, ella es la... O sea, estás en la mesa como el que paga la cuenta, ¿no? La cabecera de la mesa están todos los diputados, está el señor Flores, el de Voluntad Popular, que tú una vez le hiciste una pregunta. Winston Flores. Winston Flores. Está Borges. Alia Flavio. Sentado. Ravel. Alia Flavio. Alia Flavio. Alia Flavio. Alia Flavio. Alia Flavio. Están ahí, y la que ordena las reuniones es Luis Ortega. ¿Ah? Y usted va para allá, y cuando ella está en un restaurante, en el caso en particular, nadie puede entrar con cámara, nadie puede tomar fotografía. Pero es que Luis Ortega, desde el momento que ella comienza, con el caso de las guarimbas, ella dejó un acomodo jurídico, en todos los expedientes. ¿Por qué tú crees que en este país no hay un preso de los que asesinaron policías y guardias nacionales? Ella era la que llevaba los casos. Muchos están solicitados, pero muchos expedientes quedaron muy bien sustanciados jurídicamente, bien amañaditos. Todos los casos del 2014 fueron engavetados, amañados. Sí, además que ella agarraba y pedía la exclusividad a la fiscalía muy bien montada. Hay gente que se pregunta del Comité de Familiares y Víctimas de las guarimbas que ha pasado cuando ahorita hay nuevos fiscales que tratan de retomar los casos y no consiguen un papel. Nada, nada. Una declaración, una fotografía, un video, todo lo desaparecieron. Todo lo desaparecieron, nada más es eso. Sino que, Luisa, entérense de este datico, escuchen este datico, que por esto me tienen más arrechera todavía. Ustedes saben que cuando Luisa entrenaron a 50 funcionarios de fiscalía en el FBI. Entérense de eso, pues. 50 funcionarios, ahora no me van a lanzar a la policía, no sé a qué me irán a lanzar ahora. Aún me lanzan a unos sicarios por esto. Entérense. 50 funcionarios de fiscalía en el momento de Luis Ortega fueron entrenados en el FBI, en el área de investigaciones. Y son unos tipos así como C.I. Sainz, más o menos. Que sí, sí, en serio. No, en serio. Unos tipos sí, no, en serio. Están capacitados incluso en el tema de documentos, por el documento, cómo crear pruebas y todo esto, pero no nada más eso. Pero el Nodian no tiene un grupito ahí. Los laboratorios que tienen estos señores son de última generación para fabricar pruebas y también para descubrir situaciones. ¿Cuántos años pasó el Lister T? ¿Cuántos años pasó el Lister T en el Ministerio Público? Pasó un rato largo. Un rato largo, un rato largo. ¿Cuántos años? O sea, el golpe jurídico que estaba montando Luis Ortega está intacto. Intacto en el sentido de que muchas pruebas cuando los fiscales honestos que están en este momento, que los hay, buscan algo, no consiguen nada. porque esto fue muy bien trabajado. Esto fue muy bien trabajado. Todas las investigaciones pedía la exclusividad del caso y apartaba el CICPC del peritaje. Con el tema del tenamiento. Claro, exactamente. Y lo otro, qué casualidad que el caso de, por ejemplo, los chamos que quemaron fiscalía, todos tan finos. Eso nunca sucedió. Eso nunca pasó. Eso te lo pidieron nada más. Pero eso nunca sucedió. Que todo este empezó con el asesinato, ¿te acuerdas de Basildacosta? A las espaldas de la ley y a las espaldas de la justicia fiscalía. A las pruebas de los merritos y estábamos allí. Estas vienen jodiendo. Cuando era ataque de fiscalía, cuando van a quemar la fiscalía, salió un grupo armado de tiradores que el CICPC, hoy escuchen bien, quemaron 10 patrullas del CICPC donde sucedió, por cierto, lo que sucedió conmigo hoy. Casualmente. Es que ese punto es clave. Bueno, ahí, ahí, quemaron 10 patrullas del CICPC cuando el CICPC y el VAE arremeten contra los tipos que están quemando las patrullas porque van a recatar sus patrullas, salió un grupo de tiradores y les cayó a plomo. Esos videos nunca salieron y estaban las cámaras de fiscalía grabando. ¿Dónde están esos videos? Y todo pasó en la cara. Todo pasó en la cara a los tiradores. ¿Dónde están esos tiradores? ¿Qué pasó? Eso está como el caso de Joao de Ubella. Joao de Ubella es el preso, el que apareció disparando. Pero en la investigación aparecen más de 5 armas de fuego de diferentes calibres. 22, 38, 765, 762 y aparecen varios personajes disparando. Está Joao de Ubella preso nada más. ¿Quién más disparó en ese caso? Sería interesante revisar quién más disparó allí. Señores, solicitamos que le quiten todos los expedientes de fiscalía al señor Cabeza de Mango, por favor. Limpien esos expedientes. Un chiste aquí rapidito, porque están celebrando, la oposición está celebrando. Escucha aquí, por favor, esto es importante, la gente que nos ve, Mango somos todos, en Zetacá, por favor, escuchen esto. Última hora. Fotos. Argentina reconoce a Lisa Trota designada por el presidente Guaidó como embajadora plenipotenciaria de Venezuela. Es decir, como se llama Macri, Lisa Trota, el gobierno de Macri rompió con Argentina, con Venezuela, sí, Argentina. Papá, le quedan dos semanas. Y le quedan dos meses en ejercicio, brother. Eso es como total, el juego. O sea, qué ridículo. A partir de básquet, y falta un minuto para terminar el juego, ¿no? Meta ahí a Ricardo. Para que por lo menos ya se jugó. Faltan dos minutos, perdiendo el juego, 50-30. Y siempre se para una señora y dice, ese es mi hijo. Mételo ahí. Siempre se para una señora y dice, ese es mi hijo. Hay que colocar a todos los muchachos a jugar. Mira, vamos a ver, a propósito de fiscalía, vamos a ver qué fue lo que pasó con Álvaro Uribe, que también es otro, que se tomó fotos con Tintori y le está pasando la pava siria. Que vamos a ver el video y ya regresamos. y le está pasando el video. Gracias por ver el video 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 Y ahí te puedes viste O sea, puedes hacer dinero Señor Cabeza de Mango Miren, vamos con el otro video de la noche Ya lo tenemos A propósito del caso ecuatoriano Y a propósito Uribe Está a punta de caramelo Que lo puedan meter preso Y por eso andan todos desesperados La mala racha de Latinoamérica Yo no sé por qué empezó Empezó en Perú ¿Verdad? Es como una especie de la guerra de la independencia Que empezó en Venezuela Y se desplazó Aquí fue raro Empezó en Perú Se pasó para Ecuador Después se pasó para Colombia Va para Argentina Etcétera, etcétera En algún momento determinado Se cuela para Brasil Así que bueno Pendiente y vista De lo que está pasando Y con cada uno de ellos La señora Lilian Tintori Se tomó una fotografía Veamos este video Y ya venimos Señores De repente Todas las Todas las delincuencias Que están pasando en Quito No nos culparán A los indígenas Nosotros venimos a luchar Con nuestra causa A defender nuestra causa Hasta que desrogue El 888 Eso venimos acá No venimos A ningún vandalismo Acá en Quito Aquí en Quito Venimos Señor presidente Que nos escucha En Quito Nos están dando de comer Y vamos a estar Hasta cuando desrogue Este gobierno Y nuestra lucha Es para todos Para todos los ecuatorianos Más bien Hacemos un llamado A los obreros Que ya vengan Acompañen A esta lucha A esta causa Y gracias a las universidades Que nos están acompañando Gracias señores Todo lo que pasó En Quito No nos responsabilizamos Nosotros Están haciendo Vandalismo Los de otros pueblos De otras naciones Así como este Quiere Mandarnos Hacernos mal gobierno Por eso Por eso Nosotros estamos Luchando Porque nosotros Vamos a vivir Toda la vida Aquí en el Ecuador Toda la vida De generación 11 y 23 de la noche Seguimos en el caso ecuatoriano Ahí los indígenas Está diciendo Este es nuestro único país Vamos a seguir viviendo aquí Pero tenemos que sacar Al sátrapa Tenemos que sacar Al traicionero Aquel personaje Que se terminó convirtiendo Que ese es el gran problema De la gente Que traiciona a su clase Que terminan Convirtiéndose En unos grandes Verdugos En unos grandes verdugos O sea Etcétera Etcétera En estos días Hubo una discusión Porque el Tino Asprilla ¿Verdad? Decía 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 el Tino Asprilla Meterse con Álvaro Uribe Es meterse con el sentimiento nacional Y una muchacha Que creo que era ambientalista Una muchacha de por allá del Chocó Le dijo Es que el Tino Asprilla Era como los negros Que defendían Con mayor ultranza A los señores Y estaban en contra De los mismos esclavos Es una cosa muy extraña ¿Verdad? Eso es lo que es el caso Lelín Moreno Que está aliado Con el señor Lazo Con Bucarán Con el otro señor Nebop Que son los que quieren Llegar al poder Y que no se les va a permitir Porque el pueblo El pueblo ecuatoriano Tiene que ver Cuál es la línea ¿Verdad? Que estos personajes Van a atravesar En función Del tema de Bueno De las relaciones carnales Incestuosas Con el Fondo Monetario Internacional Que después te dicen Cómo tienes que caminar Cómo tienes que relacionarte Con los pensionados Cómo tienes que relacionarte Con los funcionarios públicos Que tienes que aumentar La edad de pensión Si está la mujer A 55 a 65 Y los hombres A 65 a 75 Para seguir explotándolos Laboralmente Pero vamos a otro videito Que me mandaron allá Directamente desde Ecuador Vamos a ver este video Ya regresamos Vamos a hablar con algunos De ellos Para que nos expliquen Qué es lo que quieren Por qué están resistiendo Por qué estáis aquí hoy Hoy estamos aquí En lucha del pueblo En lucha del pueblo Lo que queremos Es que Lenin se vaya ¿Por qué? Porque queremos Que ese traidor se vaya Porque incluso él No es un presidente No está apto Para dirigir un país Es un títere ¿De quién? De los Bucarán De los Lazo De Nebón ¿Y qué dijeron ellos? Que no Quisieron votar A los indígenas Que traban a Guayaquil Por el puente Quisieron votarlos Quisieron asesinarlos ¿Y qué es lo que hace la prensa? Les tapa ¿Qué ponen? Ponen farándula De boca en boca Ponen programas basuras Que te desvían Todos esos canales También tienen que caer Aquí estamos Aquí estamos en paz No es como ellos dicen Nos dicen salvajes Yo ayer estuve Ahí durmí Dos días con mi hermana Ahí en la Salesiana En todas las universidades Son instituciones privadas Ahí prestan acoplo A todos Y nos atacaron Incluso allá adentro ¿Y queréis tomar la asamblea hoy? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tomar la asamblea Tomar todos Porque esta prensa Está tapada Dicen que no pasa nada Que todo está actuando Con normalidad No solo aquí En todas las provincias Se tomaron las gobernaciones Se tomaron lugares ¿Y qué dice la prensa? Que no Que aquí estamos mal Que nosotros estamos yendo a robar Que estamos yendo de vándalos Y miren Nosotros somos indígenas Todos somos indígenas Yo soy indígena Yo soy puruá Aquí estamos Puruás Pansaleros Suárez Estamos chibuleos Estamos chibuleos Estamos todo el pueblo Estamos también mestizos Estamos afros Estamos todos Y estamos por un Por un bien común Que es Que es que el presidente se vaya Y que el país vuelva a progresar ¿Qué pasó con este presidente? Se endeudó Se endeudó ¿Y qué pasa? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las obras públicas? ¿Dónde están? No hay nada No hay nada Exacto Y aún así Quiere aliarse al FMI Quiere aliarse al FMI Esos son otros ladrones ¿Qué hacen? Se quieren llevar la riqueza del país Se quieren llevar el petróleo Nosotros somos productores de petróleo Y el subsidio nos merecemos Porque somos ecuatorianos ¿Y qué pasa? Se quieren llevar ¿Para qué? Para darle a esos banqueros extranjeros Todo ese capital que se va a ir Y eso no es justo Yo soy puruá Yo soy de chimborazo Y aquí le hago un llamado a toda la gente Porque ayer incluso cuando Sus demandas ¿Cómo se puso? Acá estamos en la casa de Quito ¿Qué? 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 La claridad, ¿no? La de ese compañero Y cuando explica Simple El plan sobre América Latina Posicionar títeres como Lenín Moreno Que agarren, se apoderen de la riqueza nacional Y se la entreguen a los banqueros Que trabajan con las transnacionales El mismo papel que han cumplido Durante el siglo XX Y en este inicio del siglo XXI El mismo papel que tienen 100 años cumpliendo Robarse la riqueza para entregársela A la banca gringa Yo no creo que esa gente vaya a salir de la calle Pero habría que entender Ahora también algunas contradicciones internas De las diferencias Que tienen los movimientos Hay unos movimientos Me han dicho por allá Unos movimientos que no tienen Digamos Identidad con el compañero Rafael Correa Hay unos movimientos que sí Lo único que clama a uno Como izquierda Como internacionalista Como militante Es que en este momento Lo que tiene que privar en Ecuador Lo que tiene que ser fundamental en Ecuador Es la unidad La unidad en función de sacar a Lenín Moreno del poder Y eso va a abrir un nuevo panorama Y una gama de posibilidades Para trascender de este episodio oscuro Que fue la traición de Lenín Moreno Y para alejar de la presidencia en Ecuador Sujetos como Nebot Sujetos como Lazo Que lo único que quieren es Seguir Porque lo que van a hacer Ellos van a buscar sacar a Lenín Moreno El mismo Nebot El mismo Lazo Van a buscar sacar a Lenín Moreno de allí Para colocar un tipo mucho más facha Porque nosotros íbamos a trabajar por el progreso Y van a aplicar el mismo paquete El fondo monetario Porque no tienen otra fórmula Porque no tienen otra ruta Eso se de repente con otras técnicas de marketing Y otras cosas Mira, ahí en Ecuador Lo que está pasando Y bueno, aquí vemos A mí, por ejemplo No me es un problema Si hay un sector de Ecuador Si quiere a Correa o no quiere a Correa Lo único cierto es que en ocho años Que Carrea estuvo en el poder No le pasó este tipo de cosas No pasó nada Hubo un intento de golpe Etcétera, etcétera Pero el tipo terminó su mandato Ahora bien ¿Qué le pasó a Correa? Lo infiltraron Y él lo mandó en estos días En un mensaje Hoy lanzó el segundo mensaje Al pueblo ecuatoriano Pero en el primer mensaje Él dice Me equivoqué con Moreno ¿Verdad? Lo estás subiendo Hermano, o sea La derecha En el caso de Estados Unidos ¿Qué hicieron con Hugo Chávez? Infiltraron Inclusive a la Guardia de Honor Presidencial Claro, así mismo ¿Verdad? Y había una gente ahí Que eran los que le daban los alimentos Que eran los que le suministraban medicina Los médicos Cerquita, cerquita al comandante Etcétera, etcétera Que cuando murió Chávez Se fueron después para Estados Unidos ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Verdad? Sin embargo, bueno Es normal, es propicio Estados Unidos Ha estado acostumbrado a eso A la FARC también Le infiltraron ¿Verdad? Y después, bueno Pasaron las coordenadas En donde se encontraban Bueno, y lanzaban los bombardeos Eso es normal Que pase Ahora bien ¿Qué está planteando un sector? Y por eso empezamos nosotros En este programa El día de hoy Convocado y ofrendado El señor Cabeza de Mango Se está hablando Se está hablando de la muerte cruzada Que es un término Jurídico, político de Ecuador Que consiste en la facultad Del poder ejecutivo Para disolver el poder legislativo Pero también me imagino Que puede pasar lo contrario Que el poder legislativo Puede disolver y convocar elecciones ¿Verdad? Que es lo que se está planteando Este señor No quiere retroceder En sus expresiones Él dice que El subsidio Por eso es que salió La revolución de los zánganos ¿Verdad? Porque él le dijo Zánganos que se están robando Etcétera, etcétera Que con esto Nos vamos a ahorrar Un montón de plata Mentira Mentira Es irrisorio Lo que está planteando El señor Leni Moreno Pero ataca El pueblo trabajador ¿Verdad? Le quita Alguna serie de beneficios Laborales que existían Y aparte de eso Todo lo que sea Y que genere El Fondo Monetario Internacional Véanse en el caso de Grecia Grecia votó por un presidente Y después el presidente Cuando quiso asumir Lo que el Banco Central Europeo Ya había designado para Grecia El Banco Central Europeo Estaba hasta diciendo La Grecia Que tenía que vender islas Hermano Territorio Territorio Y que les importaba Si ellos votaban En un referéndum Ese tipo de decisiones económicas No se iban a negociar Que es lo que puede también pasar En el caso argentino En el caso argentino Macri Bueno Condenó A más de dos generaciones A una deuda De cien mil millones de dólares Eso es la pesaderecia Eso es una condena Eso es una condena Que generaron Etcétera Etcétera O cuando quisieron Condenarla también Con el tema De los fondos buitres En el caso argentino Que le decían a Cristina Mira Ustedes no deben Diez mil millones de dólares Pero con esos Diez mil millones de dólares Yo puedo traer medicina Y puedo garantizar educación Y ustedes me están diciendo Que yo se las tengo que pagar A ustedes No bueno Si porque entonces Vas a entrar En default Etcétera Etcétera Va a llegar Organismos internacionales De resolución de conflictos Y nosotros vamos a embargar Y nosotros Prestamos mil millones Entonces nos tienes que pagar Quince mil Veinte mil millones Que eso es el tema Del caso del fondo buitre En el caso ecuatoriano Lo que se tiene que generar Es lo que siempre se ha generado En Ecuador Cuando existen Este tipo de disyuntivas Ese señor Tiene que renunciar Lenín Moreno No es que Yo sé que tú estás delirando El delirio Del bigote de Nicolás Lo estás viendo En todos lados Pero hermano Lenín Si es que se te puede decir Hermano Traidor de poca monta Que debes salir a patadas Del Ecuador Usted Puso sus barbas Barbas en remojo Y Si A pesar de las diferencias Que hay en los movimientos sociales Lo único que está pasando En Ecuador Es que el enemigo De tu enemigo Es tu amigo Hermano Se unieron todas las corrientes Y usted puede ser Y usted no le puede gustar A una persona Etcétera Etcétera Que es lo que debería ser Lenín Lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro En circunstancias Bastantes difíciles De política Ah Le ha tocado Lenín ha soltado Un preso político Jorge Glass Es un preso político Porque no lo han soltado Ah Lo han condenado Lo tienen bueno En una situación Prácticamente humillante Un tipo que fue El vicepresidente Así mismo De Lenín Moreno Y Lenín Moreno Hablando paja Del gobierno de Ecuador Otro tipo que fue El vicepresidente O sea que si él sabía Algo Él tenía que haberse dado cuenta No después cuando fue presidente Sino cuando era vicepresidente Y si hubiese tenido dignidad Lo hubiese denunciado Claro Pero como él estaba ahí Conspirando ¿Verdad? Y como entonces ese montón de banqueros Que fue lo que le hicieron Al señor Lenín Moreno Porque esto es una operación Con respecto al tema Latinoamérica Hay una operación Fue una operación quirúrgica Que empezó con Odebrecht A todos los políticos Lo untaron en la mano Y después Cuando ellos querían lograr algo Hablo de Estados Unidos Le dijeron Hermano Usted recibió 100 millones de dólares O 50 millones O 15 millones Aquí en un paraíso fiscal Y te tenemos las pruebas Y si no haces Lo que nosotros queremos Que tú hagas Y eso es lo que le está pasando A Lenín Moreno Lenín Moreno tiene En su historia oculta Un montón de dinero Que no puede ocultar ¿Verdad? Y por eso él Ay te lo ves bravo ¿Lo ves bravo por qué? ¿Lo ves bravo? Porque él tiene que Eso es como el marido Que llega borracho Entonces antes Forma el escándalo Forma el peo Forma el escándalo ¿Qué es lo que está pasando Con Lenín Moreno? El pueblo de Ecuador Está unido En una sola consigna Renuncia ya Lenín Moreno Renuncia Sal de Vete Como quieras Y cada día Es más radical ¿Cómo se llama? Con la silla de rueda De Anthony Hawkins Como quieras ¿Ah? De Anthony Hawkins No El físico El premio Nobel de física ¿Cómo se llama él? Stephen 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 Hawking Stephen Hawking Vete con la silla eléctrica Anthony Hawking Es que es una carretilla De silencio De los inocentes Es que se parece mal A la carretilla De Anthony Hawkins El silencio De los inocentes No, no, pero no Pero ahí va Tuvo un problema Un lapsus lindis Pero que de verdad Por ahí van los tiros Miren, vamos con el otro video De la revolución de los zánganos 11 y 35 de la noche ¡Ay, hijo de puta! ¡Abajo morando! ¡Abajo el panquecazón! ¡Abajo el panquecazón! ¡Abajo el panquecazón! ¡Cuidado gente, cuidado! ¡Cuidado gente! ¡Cuidado gente! Las convenciones de derecho humano, la ley de guerra, todo esto, todo, todo, todo. Pero lo cierto es que, bueno, yo quiero, pago por ver el desenlace de todo esto. Si el pueblo de Ecuador mantiene la unidad en este momento de dificultades con un solo programa de lucha para sacar al ninguno del poder, yo creo que lo logran. Estoy seguro, o sea, se han visto algunas fracturas en calle, en ejecución allí, uno que cubre protestas. Se ha visto la diferencia brutal que hay entre dispositivos de seguridad de los militares y dispositivos de la policía. Se han caído hasta cascazos en la calle, entre los policías y los militares. Porque la acción brutal de un sector de la policía contra el pueblo no se puede tapar. Vamos a ver qué va a ocurrir el día de mañana. Que, por cierto, hay un acto que estábamos hablando ahorita, ¿no? Mañana es la elisa de la bandera en el partido nacional. El día de la resistencia. Mira, por ahí me piden que haga un comentario sobre algo que está ocurriendo. Nosotros no somos... Cosas están pasando. Cosas están pasando, compañero Mango. Por aquí, en este momento, en Caracas, hay una gran representación de niñas y adolescentes de diferentes partes del mundo, de diferentes países, porque hay una especie de concurso de belleza internacional, de chamacitas. Bueno, resulta que los organizadores del concurso, bueno, han hecho varias visitas al Caso Histórico de Caracas, la Calle de los Paraguas, la Calle de las Luces, Chocolate con Cariño, Plaza Bolívar, y andan un grupo de señores disociados en las redes sociales, diciendo que cómo es posible, que cómo está crisis, que no sé qué, que a esas muchachitas, cuidado, le pasa algo, que no sé qué, que tal, que no deberían estar por aquí, porque entonces están diciendo que hay normalidad en el país. Cuidado, cuidado, se ponen a inventar cosas extrañas. La gente sí está viniendo al país, no, estamos negando que tenemos una situación sumamente complicada a nivel económico, pero hay gente que también está viniendo y está viendo cómo el venezolano le está echando pichón todos los días, y cómo hay un casco histórico de la ciudad capital recuperado para el disfrute de los venezolanos, porque no todo el tiempo tiene que ser una eterna coñaza, un eterno peo. Vamos a hablarlo claro. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque ya andan por ahí algunos grupitos haciendo señalamiento de que, ¿cómo es que esas mujeres y esas niñas caminan tranquilamente por Caracas y no les pasa nada? Mosca con esos detallitos, mosca. Por cierto, negra, hace 15 días fue el Festival de Música de San Agustín. Ah, el Cumbe Fest. El Cumbe Fest, y fue impresionante la movilización de personas. Durante cinco días, miércoles, jueves, viernes y sábado, cuatro días, ey, escuchen bien, vi bastante gente reconocida de la oposición que estaba en el festival, influencia, la gente del mundo de la cultura, y uno de los vecinos en la Cótica de los Paraguas. Hace un mes fue en el festival del convite. Muy bien, en el convite. Ahí hubo incluso pernocta dentro del parque de los caos. O sea, no vengan a decir que no. Y ahí también vi a bastante. Hola a toda la gente de Sorda, los que quedan ahí, que también fueron a Farandulia por allá. Y no pasó nada. Fueron cuatro días de festival, más o menos igual que San Agustín. Y Nacho no va para ocho presentaciones. Nacho va para ocho presentaciones. En dictadura. Por cierto, por ahí alguien estaba criticándonos anoche, que bueno, que ese radicalismo de nosotros en contra de Nacho. No, no, no. No, no, no. Nosotros no tenemos radicalismo contra de su música. Así que él puede cantar lo que mejor le parezca. Si a usted le gusta la música del señor Nacho, ese es su problema. Descárguese su música y ya. Descárguese su música. Descárguese a rechera. Póngase sus audíferos, cierre los ojos, haga lo que usted quiera. Vacílese al tipo, está bien. Pero políticamente no queremos a ese señor. Nosotros no lo queremos. Si usted dice ser chavista y se cala a Nacho y tal y qué sé yo, vacílese a usted. Porque por ahí unas chicas en unos grupos de la juventud del partido y otras organizaciones nos estaban criticando a nosotros por eso. A nosotros nos gusta otra música. Vayan, vacílese a Nacho, pues. Mira, si les gusta que el tipo le diga cachorra, perra, tal, no sé qué. Vacílese. Pero el tema facho es el tipo que cada vez que agarra, claro, el tema facho es el tipo que cada vez que le da la gana llama a rebelión, que mandó a darle un golpe de estado a Nicolás Maduro, que es del convito de gente que celebró el día, que intentaron asesinar al presidente, porque esas son las cosas que tienen que revisarse. Y ya lo digo directamente con el tema de la militancia. O sea, yo no puedo aplaudir a un tipo, por ejemplo, o sea, colocando el ejemplo allí. No entiendo gente, por ejemplo, de la izquierda, del partido, lo que sea, riéndose de las estupideces de Marco Música, cuando es un tipo que cuando cambia la cámara, entonces va a Colombia, ¿verdad?, con los rastrojos, agarrar y tratar de cruzar fronteras, llevando allá a los muchachos como carne de cañón, porque nunca fueron al frente estos ridículos, porque de hecho nosotros nos conseguimos a Nacho una vez en una protesta, que lo increpamos allí, le dijimos, y se lo vuelvo a repetir, que su hermano compañero tiene negocios con la misión vivienda, ¿verdad?, por un lado usted habla mal del gobierno, pero por el otro lado su familia se enriquece, pero mango, nosotros vimos a Nacho bajándose una rolo de camioneta, después de que se había acabado la protesta, justo después de que se acabó la protesta, el tipo se bajó una camioneta, vengo a conversar, pana, no sea descarado, hermano, no sea descarado, tiene que, mire, y ahí sí, y ahí sí, del punto de vista del combatiente, saludo a los chamos que fueron, pues, que creían de repente en que así iban a tomar gobierno, porque yo creo en el derecho a la protesta también, y que tragaron humo, porque hubo chamos ahí que tragaron humo convencidos de que esa era la forma que iban a tomar gobierno, está bien, pues, esos chamos tienen la moral muy por encima que este tipo, que este montón de artistas ridículos que vinieron y se quedaron con todo el lobby y se quedaron con toda la fama que las protestas le dieron, porque sí, hicieron muchísimo dinero en el año 2014 e hicieron muchísimo dinero en el año 2017 y ahorita en el 2019 con el tema de la frontera, porque bastante plata que se metieron en el concierto, si no pregúntese a la Frey Superlano, en que se estaban gastando los reales en Colombia, ¿cómo salieron tres? Donde entran dos y sale uno, este era el Bruno, ese era el Bruno, Penélope, donde entran cuatro y salen tres. Vamos al video, a propósito de las protestas en Colombia, 11 y 45 de la noche, y ya venimos con la parte final de Zurda Conducta. ¡Gracias! 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 Bueno, 11 y 45 de la noche 11 y 45 de la noche Ya venimos con la parte ya final Tenemos Twitter por ahí, señor Ya vamos por la parte final Romel Guardián dice Se denuncia a los paramilitares y detienen al denunciante Las investigaciones ya dirán Y los escuálidos, que no confundan, Guarimbiar a transitar Ahí tiene, numeral Por ahí, no, perdón Arroba Pavita Zanahoria 2 Zanahori La voz del pueblo que jamás calla Que denuncia, reclama Ese verbo candente que se expresa desde el sentir de Juan Pueblito Lo define y lo defiende Arroba Encanto FLB Se ponen a montar peine y salen con las tablas en la cabeza El camarada Mango y el chavismo invadieron las redes Pueblo y más pueblo Mango somos todos en ZK Raider y Raider 05 05 80 No son ni pendejos Trofaron cabeza de Mango entre 4 Así es una panza, a mí me hubiesen matado Estamos contigo Mango, Mango somos todos en ZK Me mandaron a dos femeninas Había uno por ahí con un sombrerito que apareció después en la foto Arroba el Mele 4F Qué casualidad que ayer Mango hacía la denuncia sobre caletas paramilitares en las entradas de Caracas Y hoy fue atacado por unos PNB Númeras al Mango somos todos en ZK Mango, Mango, Mango Vamos para un río Mango Para que se quiera Arroba Ahí al Morillo 1 Mango somos todos en ZK Porque somos los de a pie y queremos justicia No queremos más mártires para que la derecha disfrute Y por eso estamos alertas Alertas, alertas Luis Fuenmayor 4F dice lo siguiente El Guaidó se ha robado los activos del Estado Vive paseando por toda Caracas con sus camionetas blindados y sus 15 escoltas rastrojos Y van a joder a Mango En la pregunta de la noche Arroba por ahí Leonel Parra 6 Carvajalino llévate mango para la arepera que tienes en Miami Para que se estrese Númeras al Mango somos todos en ZK Mira, hoy es el cumpleaños de Tony el Bueno Compañero de BTV Esto lo dice el par Cumpleaños mañana para Noelia Rodríguez Compañera de la juventud del Jolajota Pesú Miren, bueno, Mango, Negra Te entregamos la tasa de zurda conducta La última que queda Y vamos a estar por fuera de zurda conducta bastante tiempo Así que la negra queda comandante en jefa de zurda conducta Ay, chamo Ay, negra, por favor Si falta un jueves un viernes garantiza que el programa salga El programa va a salir Vamos a estar por fuera bastantes días Así que pendiente y vista A las 11 y 47 de la noche 11 y 47 minutos de la noche Dejaremos el mango al país Hay que estar pendiente Cosas están pasando por aquí, por allá Cosas están por pasar Muy pendiente con lo que está sucediendo en los escenarios de Latinoamérica Pendiente las próximas horas en Colombia Pendiente las próximas horas en Ecuador Pendiente las próximas semanas a Argentina y Bolivia Tienen dos procesos electorales interesantes Interesantísimo Cosas están pasando Y de igual manera Pendiente No dejarse llevar Por la influencia de algunos personajes que nos quieren poner a pelear a todos contra todos Existen formas De decir y de discutir El debate y la discusión Entre revolucionarios Otra cosa Es intentar poner a los compañeros En la derecha Nosotros somos de izquierda Seguimos en la izquierda Vamos a seguir luchando Vamos a seguir en las calles Mostrando la realidad A través de una cámara A través de un teléfono A través del radio BEMBA A través de todo lo que está sucediendo Y hago el llamado Que hice ayer de igual manera Con los medios alternativos Están atacando mucho también A los medios alternativos Pareciera que los quisieran desaparecer Mucho cuidado con eso Bueno, bastante actitud alternativa Tuvo la gente el día de hoy 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 funcionó la guerrilla comunicacional Que grabaron todo Hoy funcionó la guerrilla comunicacional Pero eso es La gente La gente La calle Yo soy la que está comandando el programa Y ya dijimos chau Los amo mucho Los quiero mucho Saludos a mi hijo Gael Hermoso De estar viendo el programa en este momento Saludos a Gael También a Gael De estar viendo el programa en este momento La Rebex La Rebex Activo y en la pista Nos vamos Chau Chau